Hola, hola. El día de hoy lo que vamos a hacer es la georreferenciación. Bien, vean que ya tengo abierto el programa de QGIS. La semana anterior hemos visto cómo georreferenciar una imagen a partir de puntos de control del cual podemos obtener las coordenadas en un mapa base. Pero esta vez vamos a tener la imagen de Guanacaste y vamos a tener una capa de datos vectoriales de base. Entonces, para iniciar vamos a irnos a cargar una capa vectorial. Voy a añadir capa vectorial. Me voy a los tres puntitos y me dirijo a la carpeta en donde tengo los archivos. Entonces, aquí en TP2, datos, la capa de provincias. ¿Verdad? Y recuerden que aquí indican cuál es el tipo de formato. Archivo de ShapeSpy. Ok. Selecciono provincias. Le doy abrir y añadir. Le damos cerrar. Ok. Una vez que ya tengo cargada la capa, pueden observar que no tengo identificada el sistema de referencia. Entonces, ingreso al mundito y selecciono la CRTM 05-5367. Aceptar. Le damos a aceptar. ¿Verdad? Y ya tenemos entonces nuestra capa espacial con la información ya de proyección correcta. Entonces, ahora nos vamos a ir al raster, el georreferenciador. Y en esta ventana vamos a irnos a cargar el archivo que queremos georreferenciar. Entonces, damos a añadir raster. Selecciono la imagen que sería Agua Subterránea y Desarrollo Turístico en Guanacaste. Y aquí lo observo. Como pueden ver, es un mapa que tiene coordenadas. Sin embargo, al no existir las líneas, es más difícil poder identificar esa intersección. ¿Verdad? No es más o menos como ahí a puro cálculo. No, no. Lo que vamos a hacer es identificar figuras, bueno, geoformas del contorno de la costa. Y las vamos a hacer zoom a esta zona de Guanacaste, ¿verdad? Y buscar las mismas partes. Entonces, recordemos, ¿verdad? Tenemos aquí el panel para de configuración. Tenemos la opción de añadir punto, eliminar punto, mover punto. Voy a elegir la opción de añadir punto. Le doy clic y me acerco a la imagen. Como pueden observar, conforme me acerco a esta imagen, se va a distorsionar. Pero entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es que voy a georeferenciar. Entonces, aquí lo que voy a empezar a identificar son puntos de control. Al ser una imagen no tan ortogonal, lo que voy a identificar en este caso son seis puntos. Ok, entonces vamos a poner uno por acá. Ven aquí este contorno donde viene más o menos la parte continental y la parte de océano. Entonces, aquí voy a establecer mi primer punto. Le doy clic y ven que me aparece el recuadro de introducir coordenadas. Si tuviera yo las coordenadas de ese punto, simplemente las escribo aquí. Pero, ¿cómo no? Le voy a elegir que lo voy a seleccionar del mapa. Entonces, me voy acá y ese punto que seleccioné está aproximadamente acá. Aceptar. Ya tenemos el primer punto. Vamos a poner un segundo punto. Aquí tal vez en esta colita de tamarindo. Arriba tamarindo, mejor dicho. Ok, entonces, vámoslo acá. Otra vez al mapa. Y sería este tamarindo. Y más o menos corresponde a este punto. Ok. Vamos a buscar otro punto. Vean, generalmente lo que utilizamos son estas colitas, estas salidas para poder identificar más fácilmente. Entonces, igual vengo acá. Vean que viene todo plano. Y aquí está esta colita. Tal vez vamos buscando en la parte interna del golfo. Ven acá. Y sería esta de acá. ¿Verdad? Esta puntita de acá. Ok, pero ven que en este caso me equivoqué. Lo puse arriba y era en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, opción 1. Lo que voy a seleccionar es el punto. Que sería el punto 3. Le doy clic derecho. Eliminar. ¿Verdad? Y añado nuevamente el punto. Entonces, la parte de abajo. Y acá. Aceptar. Vamos a buscar otro punto. ¿Qué les parece esto que está salidito aquí? Dentro del golfo. Y sería esto de acá. Hasta este momento tengo 5 puntos. Nos falta uno más. Veamos. Y esta de acá. ¿Qué les parece para terminar de ubicar? Aceptar. Vean entonces que tengo distribuidos 6 puntos a lo largo de la imagen. ¿Verdad? Desde la parte norte hasta la parte sur. Tratando de que estén lo más distribuidos posibles. Por esta zona de la cordillera, la parte continental, no puedo establecer puntos. ¿Por qué? Porque la información que tengo de base no me permite identificarlo. ¿Verdad? Bueno, aquí podemos entrar en el tipo de transformación. Polinomio del 1, 2, 3. El proyectivo y demás. Vamos a dejar un polinomio del 1. Vecino más próximo. Y la proyección. ¿Verdad? CRTM 05. ¿Cómo sé que están CRTM 05? Perdón. Aquí abajo. Nos dice, ¿verdad? Proyección CRTM 05. Ok. Y aquí le vamos a cambiar el nombre. Pongámosle agua. Agua Guanacaste. Cast y Geo. Para saber que la que ya está georeferenciada. Ok. Aquí le podemos dejar activo el check para cargar en el mapa. Una vez que ya esté listo nuestra operación. Recuerden que el residual de pixel debe estar menor a 1. ¿Verdad? En este caso estamos bien. Y una vez que ya está listo, le damos a la opción de Play. Ok. Aquí dice el georeferenciador corrector. Se ha referenciado de manera exitosa. Entonces vamos al mapa. Ok. Continuamos. Aquí vamos a verificar si nuestra georeferenciación quedó bien. Entonces. Vemos que tenemos la capa rastra encima de la vectorial. Hay que recordar la jerarquía de las capas. ¿Verdad? Punto, líneas y polígonos. Y finalmente el rastra. ¿Verdad? Entonces lo paso para abajo. Y lo que puedo hacer aquí es a la capa de provincias. Asignarle un tipo de símbolo que sea sin relleno. Aquí es línea exterior, línea sencilla. Y aquí podemos aumentar el grosor, la anchura. Y aceptar. Ok. Entonces si nos acercamos. Vemos que nuestra georeferenciación calza bastante bien con la imagen. Ok. Repasamos la otra forma de comprobar. Voy a desactivar la capa provincias. Y me voy a ir a web. Web Web Service. Y voy a activar por ejemplo de Google Satélite. Aquí Google, Google Satélite la imagen. Ok. Y aquí lo que puedo hacer es asignarle transparencia a la capa de Guanacaste. Entonces selecciono la capa. Clic derecho. Propiedades. Y aquí en la pestaña de transparencia puedo asignarle aquí un valor o puedo desplazar aquí la barra. Hacia la izquierda o hacia la derecha. La doy a aceptar. Y aquí está la transparencia. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, bueno, puedo hacer un breve análisis así simplemente de observación viendo el tamaño de los acuíferos e identificando si hay alguna población, verdad, alguna actividad económica. Por ejemplo, aquí está Playa del Coco. Aquí está Playa Panamá. Toda esta zona residencial. Que aquí podemos identificar cuál es el acuífero. O por ejemplo, en Tamarindo. También, verdad, y la zona inclusive de Manglar. Ok. Entonces nuestra georreferenciación ya está terminada.